¿Cómo estás Alejandro? Bueno, impactado como mucha gente del canal por la situación de un colega nuestro. Hay un documento emitido, una declaración pública emitida por nuestro canal. ¿Se lo leemos a continuación? Exacto. Dice lo siguiente. Hace breves momentos el canal ha sido informado que uno de nuestros rostros, Juan Andrés Salfate, ha sido detenido como parte de un procedimiento antinarcóticos. Hasta ahora la información señala que fue sorprendido comprando clorhidrato de cocaína para su consumo personal. Bueno, obviamente en estos momentos, y eso expresa el sentimiento de todos sus amigos y colegas, nuestra primera preocupación es el bienestar, la salud e integridad de nuestro compañero de trabajo y también la tranquilidad de su familia. No conocemos detalle de lo ocurrido, tampoco hemos podido contactarnos con Juan Andrés. Asimismo estamos tomando todas las medidas para ayudarlo en este momento difícil que le toca vivir, apoyarlo y una vez que tengamos claridad sobre las circunstancias de lo ocurrido, establecer con él los pasos a seguir. El flagelo de la droga ha penetrado todas las instancias de nuestra sociedad y es responsabilidad de todos nosotros combatir su creciente avance. El rigor con que se combata la delincuencia debe ir aparejados y también con el apoyo a las personas que han sido atrapadas por este cáncer social. La red apoya a Juan Andrés en este momento difícil y pondremos todo de nuestra parte para que salga adelante y se recupere. Bueno, la verdad que ha sido más o menos en hora de tratar de ocurrir esto, por lo tanto no tenemos mucha más información que la que le hemos entregado.